Soy Wilmer Vera, trabajo desde febrero del 2001 como conductor hoy en Ecuador. Llegar a trabajar, sé que tengo que ir a recogerle a funcionarios al aeropuerto, llevarlos a reuniones y eso hace que me encariñe cada día más. He aprendido muchas cosas, he valorado las cosas que me ha tocado vivir, como en época de emergencia, por ejemplo en la época del terremoto que hubo en el año 2016. Aprendí mucho a cómo manejar una emergencia, a cómo controlar uno mismo emocionalmente y la ayuda que se pudo dar en ese momento, que fue muy importante y eso es una de mis experiencias más vividas en OIM.